Hoy la Complutense ha hecho un informe y la pregunta del Millones ¿Qué indicios han llevado a la Universidad Complutense a pedir al juez que investigue a Begoña Gómez? ¿Qué indicios hay? Bueno, pues esto enlaza con una información que nosotros publicamos el lunes en el CR Digital y es que aquí hay grandes preguntas. Cuando Begoña Gómez toma contacto con el rector, con Goyache, de la Complutense para ella se postula para poder crear esta cátedra en la Complutense según hemos ido viendo a raíz de las declaraciones después ella entra en contacto con el ex vicerrector Doraido que declara justamente este viernes y entonces a partir de ahí se pone en contacto con el equipo de profesores porque ella tiene que construir, aparte de la cátedra extraordinaria, un máster y luego el software famoso de que estamos todos pendientes es decir, esto tiene dos claves muy importantes que las hemos contado en tu programa y en el CR Digital una es el famoso software, que ahora vamos a explicarlo y otra es esas reuniones previas que tiene con un equipo de la Complutense durante marzo-junio, que le hemos contado a nosotros este lunes en el CR Digital y qué es lo que pasa en estos meses porque no llegan a un acuerdo es decir, si hubieran llegado a un acuerdo Begoña Gómez hubiera construido este software dentro del ámbito de la Complutense en relación al famoso máster para las empresas para captación de fondos dentro de la cátedra extraordinaria ahí pasaron cosas desde finales de 2020 que ella consigue esa marca a través de industria que le hemos contado aquí también de transformación social competitiva y una vez que ella consigue la legalización de su propia marca su nombre por industria en octubre de 2020 ella entra en contacto con la Complutense y se producen reuniones de marzo a junio del 2021 con la Complutense para desarrollar ese famoso software y ese máster ¿qué sucede? que no hay acuerdo cuando no hay acuerdo Begoña tiene que buscarse la vida afuera y externalizar ya este software desde el que estamos hablando que es objeto también de la investigación es decir, estamos con dos clases muy importantes ¿qué sucede? de final de 2020 a junio del 2021 en la Complutense con el ex vicerrector que declara este viernes Begoña Gómez y equipo de profesores que se reúne con ella para gestionar ese máster y ese software que sabemos que no ha llegado a término y después de junio del 2021 donde ya rompen relaciones y no hay más reuniones ella ¿por qué lo externaliza? ¿con quién, cómo y dónde? y esos fondos ¿quién ha pagado esta fiesta? esas reuniones previas que ha salido hoy en este informe de la Complutense que apuntaba Luis ¿realmente cómo se cuantifica todo eso? y realmente ese software que nunca se lleva a término por parte de la Universidad Complutense ¿quién realmente lo produce? si realmente se ejecutó ¿quién lo pagó? y realmente la Complutense ¿qué asume todo esto? entonces es lógico que la Complutense ahora se quiera personar como presuntamente perjudicada porque al final se le ha ido todo de las manos nosotros aquí destapamos contigo en el cierre digital que los correos electrónicos de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez y del Máster están alojados en servidores de Alemania el portal de la web de Begoña que supuestamente podría alojar ese software que ya es el que ofrece a empresas que podría ser lo mismo que ofrece la Complutense está alojado en Estados Unidos hemos publicado aquí informes periciales y en el cierre digital y por otra parte nada que tenga que ver con correos electrónicos controles de páginas web de software de Máster está alojado en los servidores de la Complutense y esto ha pasado por algo y esas son las preguntas claves que hay que hacerle al ex vicerrector y al vicerrector actual de la Complutense que se le ha jugado claro es que igual que decís que el rector y el vicerrector porque yo creo que estáis aportando unos indicios clarísimos sobre cómo está la situación actual yo decía la semana pasada creo que fue el tema de Barrabés vamos a ver dónde acaba todos los presuntos amiguitos de Begoña o amigos de Begoña toda esa atomización vamos a ver dónde acaban porque claro yo creo que se están dando cuenta que se les ha ido de las manos como tú bien has dicho esto se les ha ido de las manos porque cuando tú presuntamente cometes los delitos que han cometido claro cuando eres la mujer del presidente y yo me voy a Moncloa y yo pues eso la democracia de la política de amiguetes pues no pasa nada porque somos todos muy guays y voy en coche oficial y soy el jodido amo que voy a Moncloa pero claro cuando ya la justicia se te pone a mirar ya ojo que la cosa cambia y entonces te empiezas a dar cuenta de que claro a lo mejor Begoña Gómez ¿quién iba a pensar que la mujer del presidente iba a poder sentarse en los juzgados gracias al trabajo vuestro y demás? pues probablemente nadie y estos iban por la vida impunes como ellos solos y ahora han visto que ojo a ver si van a caer y claro ellos no son la mujer del presidente del gobierno claro y ahí se están intentando es como salvar al soldado Ryan salvar a la soldada Begoña presidente del gobierno ¿por qué? porque saben que si cae uno van a caer todos nosotros por cierto las acusaciones unificadas Vox Acteo Irmán Limpia Justicia de Europa y el movimiento de regeneración por España hemos pedido a la imputación de Barrabés ¿por qué? porque es una declaración ambigua eso le dije yo eso le dije yo a este señor el otro día que digo estoy seguro de que es un tema de tiempo y aquí se me pusieron no pero hombre ¿cómo van a pedir eso? pero si es que es obvio es evidente si es que es si es que es una cosa tan obvia y tan evidente que va a caer por su propio peso hombre pero te estás anticipando digo hombre me estoy anticipando pero es que no me anticipo te anticipaste bien pero por la lógica y la razón claro si es que tú que estás allí metido es que verás si nosotros vemos las cosas claras que no veréis vosotros ¿no?